Esto lo que te merece es muerta de hambre. ¿Por qué me haces esto? Yo no te he hecho nada. ¿Qué me ves, uña pobretona? Te quiero robar mi juguete. No, no, no. Es que algún día aspiro a tener uno de esos juguetes. Jamás los vas a tener, porque es uña pobretona. Lárgate de aquí. Antes que venga mi mamá, pobre. Toma por diosera, aquí tienes más trabajo. Niña, ven acá. ¿Me estás llamando a mí? Sí, ¿y tú? ¿Quieres estos juguetes? Sí, claro. ¿Me los vas a regalar? Sí. Voy a buscar una bolsa o una caja para entregarte. Bueno, ya ven. Esto lo que te merece es muerta de hambre. ¿Por qué me haces esto? Yo no te he hecho nada. ¿Por qué le hiciste eso a la niña? Porque ella es como yo, mamá. Claro que ella es como tú. Tiene piernas como tú, brazos, ojos y boca. ¿Y sabes qué? Te voy a castigar para que aprendas a no tratar mal a las demás personas. Te voy a dar una lección de vida. Entra. ¡Mamá, ya está la niña! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, niña, ¿cómo estás? Me vas a volver a tirar agua. No, te voy a pedir disculpas porque te traté muy mal. Y no sabía que tu trabajo era tan duro. Y por descompresarte voy a iniciar a almorzar a mi casa. ¿Verdad, mami? Claro que sí, mi amor. Además, en la casa tenemos juguetes y ropita que podemos donar. ¿Me perdonas? Sí. Nosotros como padres debemos inculcarle a nuestros hijos los buenos valores. A siempre colocarse en los zapatos de otros. Además, a no juzgarlos por su condición. Además, la palabra también nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!